Pe gordo, pe gordo, pe gordo, volvemos a hacerlo, volvemos a hacer, pe gordo, yo, yo. En la calle de los átodos de grobe han activado, por los barrios moviéndonos que andamos, haciendo negocios como si fuéramos esclavos, me la apela andar completamente ahogado, que en este barrio lo levantamos como hermanos, con sudor y esfuerzo nos lo trabajamos, en el que de por medio se entremeta, se la verá con mi enorme entrepierna, luego de hacer mi presentación vengo con mi segundo asalto, así que empecemos con los del rancho, si por mi fuera encontrarán vuestros cuerpos en el asfalto, si fuera por estatura en esto sería el más alto, en esto yo sí que soy el más apto, cuando me leas seguro te desmayas en el acto, no guerrees con el que siempre anda guerreando, es mucha mi cabeza pero poca mi paciencia, así que no te conozco y recuerda que donde quiera yo cierro mis putos negocios, como vuelvas a presentarte donde yo me mueva no habrá chance a que te vayas sin consecuencias, espero que os haya quedado claro que a los de grobe mejor evitarlos, porque primero te hago una tiradera, y la siguiente te hago una balasera, con esto creo que ya es suficiente, no creo que estos pachitos sean tan deficientes, así que ahora os toca calmaros, o nos veremos por las calles de los santos. Pacpanchos, putopanchos, nos vemos por los santos, y dentro de poco por el rancho.